La mañana de hoy la doctora Milagros Ortiz Bosch dice que no entiende la postura del expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo porque está haciendo oposición por hacer oposición como el presidente del Partido Popular en España, Pablo Blanco. Vamos a escuchar que dice doña Milagros acerca de la postura del presidente de la Fuerza del Pueblo con relación a la reforma constitucional. Una cierta deseo primero no puede aconsejar a nadie. Nosotros no somos de mejora, no somos de política. Pero uno ve el caso de España en que hay un líder de un partido muy importante mantenía una política radical, 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 no conductiva y en 48 horas perdía el problema. O sea, hoy en día la política no se hace como antes. Sobre todo gente que ha tenido responsabilidad. Vamos a hablar de la independencia del Procurador de la Comunidad General de la República. Yo participé como miembro del Consejo de la Magistratura. Yo fui. Una lucha grande pero lo conseguí. Y eso iba bien. Según la doctora Milagros sortipos, el presidente de la Fuerza del Pueblo utiliza un pequeño libreto y se opone a la reforma constitucional. También dice que en la reforma del 2010 se metió a la política todos los estamentos judiciales del país. Por consiguiente, ella también sostiene que el presidente o el expresidente de la república debe ser un poco más coherente. En otro orden de informaciones, el presidente de la república hablará hoy a través de una cadena de radio y televisión. ¿Sobre qué? No, pero ahora el tipo no opinó de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es? Ni tengo que opinar tampoco. Él no opinó de lo que tú acabas de decir milagros. Y tenía que opinar tampoco. Dice que arrancate ahora opinó de una vez. El presidente se dirigirá al país esta noche. ¿Otra vez? El tema a tratar no ha trascendido. No, deja lo que termine. Ahorita habló media hora y tú no opinaste. Y ahora arrancó una vez. El tema a tratar no ha trascendido, pero se cae de la mata que pudiera el presidente establecer algunas informaciones en torno a la crisis ruso-ucraniana. ¡Oh! En torno al precio de los combustibles. Lo grande es que esa guerra nos va a afectar a todos. A lo que no tenemos que ver con ese problema de geopolítica, de intereses personales, de las grandes potencias y Rusia, nosotros los chiquitos, eso nos va a llevar a quien nos trajo. Porque ya ayer se cotizó hasta 125 dólares de barril de petróleo. Pero mira aquí. Oye, esa vaina. Nunca en la historia había estado ese precio. Pero mira aquí. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? A 143. A 115 lo más que ha llegado. A 143 llegó. En el año 2008, el barril de petróleo sobrepasó los 110 dólares. A 115 es lo más que ha llegado. Y. Pero espérate, ¿en qué año que tuvo a 143? Ya. Lo voy a traer el dato. Ya. Después de la pausa. Ah, pero mientras tanto ya a 115. Ok. Mientras tanto, mientras ustedes van discutiendo a cómo estaba y a cómo está, ya la gasolina, por ejemplo, el precio de la gasolina premium, aumentó 6 pesos la semana pasada. Ya está a 293. La gasolina regular. Presidente Jafarides lo logró. La gasolina regular, Aristipo, a 274 con 50. Y en ese mismo tenor, aunque uno, aunque muchos no lo quieran entender, no podemos endilgarle al gobierno esta espiral inflacionaria, porque lamentablemente son factores externos que en este país no se pueden controlar. Pero a pesar de los factores externos, aquí tiene que ponerse en evidencia la capacidad de todos los gobiernos, porque para eso están, para que frente a eventualidades, incluso como las que ahora están ocurriendo, bueno, busquen una solución alternativa. Siempre tiene que haber, porque ¿qué hacemos frente a lo que está ocurriendo? Algo habrá de decir ahora. Lo bueno es que el presidente Luis Avila del Porro, por lo menos, no es mudo y habla como tiene que ser el presidente López Obrador, habla todos los días. Porque cuando se... Oye, para actuar con transparencia, para que la gente sepa lo que está pasando, para explicarle, yo creo, y me parece bastante atinado que el presidente hable toda la vez. Igual que Maduro. Siga hablando, siga hablando. Que hable, 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 que hable. Y seguimos hablando. Y porque hablamos, informamos, orientamos, comunicamos. Cuando hablamos, esa es la telerealidad, Alestina Iván Ruiz. Taparan el tránsito, los topitos a Duarte, Pachaca. En el transcurrir de la misma, vamos a entrar en detalle con respecto a esta información videográfica. En un gran recorrido, observo. Y usted se queda con nosotros para conocer detalles. Gracias.